El día de hoy estuvimos en una reunión con el Presidente de la República en Los Pinos, se trató también el tema guerrero en las escuelas, se trató el tema guerrero también en las viviendas, se trató el tema guerrero en los templos. Les quiero comentar que en el caso de las escuelas, tenemos reportadas ya más de 100 escuelas que no regresarán a clases por afectaciones severas. Y otra cantidad mayor que tendrán que ser atendidas con reparaciones medianas o menores. Hemos también tratado el tema hace un momento del regreso a clases con el Secretario de Educación y con el responsable del IJIFE, que le están dando seguimiento con el apoyo de los colegios de ingenieros y arquitectos para hacer evaluaciones en muchas escuelas que así lo están requiriendo. El lineamiento, la instrucción del gobernador de Guerrero, en este caso de las escuelas, es que en donde los padres de familia consideren o deseen o determinen no ir a clases, no hay ningún problema. Tendrán que esperar el dictamen que se tendrá que hacer. En el caso de que tenga daños, habrá escuelas que no tienen ningún daño y están pidiendo dictámenes, eso será un poquito complicado y complejo de realizar. Les quiero comentar que también en el caso de la vivienda, se tendrá que iniciar lo que es todo el análisis, en este caso que conlleva a tener con una gran precisión exactamente el alcance de los números de daños. Porque todas las cifras que estamos dando son aproximaciones. Hoy la delegación de Sedatu tendrá que iniciar a partir de mañana el censo, el censo de las viviendas para tener mayor precisión de cómo o hasta dónde va a llegar el daño exacto en viviendas. Porque los números que estamos dando en todo el país también son aproximaciones. Entonces, a partir de mañana se iniciará el censo que corresponde fundamentalmente por el sismo, aparte del huracán Max, el sismo son la zona norte, Pasco y la montaña, fundamentalmente. Son los municipios y son alrededor de cuántos municipios son los que están, 19 municipios que están incluidos en el dictamen de desastre y de emergencia. Entonces, empezará todo esto y tenemos fechas especialmente para el tema del sismo hasta el día 20, el día 20 para el caso del sismo. El día 20 tenemos que concluir perfectamente el censo. Ahora, ¿cómo se va a ayudar en la vivienda? El ciudadano presidente de la República en la reunión de hoy por la mañana en Los Pinos comentó, informó, que primero la ayuda llegará para la vivienda a Oaxaca y a Chiapas. Por recordar que en este caso el sismo que ahí se dio hace aproximadamente 20 días, pues fue primero y tendrá que atenderse el caso del estado de Oaxaca y el estado de Chiapas. Posteriormente, vendrá la atención a los estados de Morelos, el estado de Guerrero y la Ciudad de México, que trae un plan también muy adelantado en coordinación con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el presidente de la República ha expresado y quiero compartirlo, toda la disposición para ayudar también al caso de Guerrero, para ayudarlo en su momento al tema de la vivienda. El caso de las iglesias está avanzando, están llegando equipos de fuera de Guerrero, de otros estados, de acuerdo a lo que acabamos de platicar también con la delegada. Y solamente les quiero comentar que de acuerdo al informe que se presentó en la Ciudad de México, son más de 70 las iglesias que han sido hasta este momento detectadas con daños. Destaca, por supuesto, la iglesia de Tepecocuilco, la iglesia de Atenango y la iglesia de Santa Prisca de Taxco. El día de hoy, como se los comentamos, estuvimos presentes en la reunión con el presidente de la República. En esa reunión, en donde estuvo con los empresarios más importantes y organizaciones empresariales más importantes, el presidente de la República, hubo un especial reconocimiento a las Fuerzas Armadas, concretamente a la Secretaría de Defensa y a la Marina, misma que también hemos hecho extensiva en la reunión anterior y que la hacemos frente a los medios, nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina Nacional por la ayuda que hemos tenido permanente, constante y aplicada en el tema primero del huracán y segundo en el tema del sismo.